Y bueno, sacamos este vacunatorio, en combinación también con el resto de los prestadores de la localidad. Lo bueno de esto, que es Canelones, sabemos que viene bajo a nivel de vacunación, aunque nosotros creemos firmemente que muchos canarios nos vacunamos en Montevideo, ¿no? O sea que ahí el número puede estar más alto. Pero esto es fundamental para poder ir logrando, ¿verdad?, la inmunidad rebaño, que sabemos que se va a lograr, que es la luz al final del camino, ¿no? A parte de las medidas de movilidad y el resto que tenemos que tener para cuidarnos. ¿Van a haber más vacunatorios cuando hayan vacunas? Sí. La idea, el director departamental de Salud ya nos pasó una lista donde tienen pautados. También hay otros pautados para ser uno grande a nivel de Atlántida, en San Jacinto, en unos cuantos lugares, en el cual eso depende todo de la dirección departamental de Salud. Pero desde hace, obviamente, siempre vamos a estar colaborando, poniendo los locales y también funcionarios, ¿no? ¿Hay fecha objetivo, presidente? ¿Hay un horizonte en fecha concreta de cuándo llegarlo a la inmunidad rebaño o algo cercano? Mirá, lo que nosotros, porque lo que pudimos ver acá, por lo que hemos hablado con el ministro, vamos a estar como por junio, ¿no? O sea que esperemos ahí tener ya un buen número de personas vacunadas. Gracias. 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 Gracias.